La formación de insurgentes milicianos bien después En la selva Lacandón, en el estado de Chiapas Año del 83, 17 de noviembre Nace el STLN en el sureste mexicano Gritaron los compañeros, decididos y valientes Queremos la libertad, democracia y la justicia ¿De dónde vienes? Bueno, vengo de Monterrey, un grupo de allá de Monterrey Y pues nos trae la inquietud de aprender la forma de lucha de acá de los compas Hay muchas cosas, más que nada aprender con los meros meros ¿Te vas a la escuelita? Sí, nos toca Oventic porque traemos al pequeño Pues yo vengo de Torreón, Coahuila En general es la zona lagunera de Coahuila y Durango Son varias ciudades ahí Y pues yo vengo de una organización defensora de derechos humanos Y pues bueno, hace algunos años que hemos estado participando En la convivencia, en los apoyos con las comunidades zapatistas Pues venimos de Mexicali y Baja California De la otra frontera De frontera a frontera De frontera a frontera Bueno, pues siempre hemos sido Hemos sido de los que estamos de acuerdo con el ELZ Siempre Vengo de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y en México Originario de Saltillo, en Coahuila Y bueno, venimos a ver los procesos organizativos de las compañeras y los compañeros del EZLN Para ver cómo nos pueden ayudar esos procesos de organización y resistencia En el proceso de resistencia que estamos viviendo para la búsqueda de las desaparecidas y los desaparecidos en México Vengo de Francia, soy del sindicato solidario Y pues estamos aquí porque los zapatistas nos invitaron a la escuelita Y no queríamos perder esta oportunidad de compartir con ellos y pues aprender más que todo Bueno, somos de Argentina por hace seis meses que vivimos en México Estuvimos estudiando en Guadalajara Y ahí estando de intercambio nos enteramos que estaba en la escuelita En realidad, sí, desde Argentina ya teníamos como el interés de venir a conocer de alguna manera a las comunidades Primero quisimos hacer una brigada y no se pudo por la escuelita Y bueno, acá estamos para aprender Así es, mira, yo vengo de una comunidad que se llama Cicacalco La cual es perteneciente a uno de los municipios de Tlaltenango, digo, de Zacatecas Lo que me trae para acá es justamente el ver de qué manera se han organizado aquí para ser autosuficientes Y ser autogestivos y de alguna manera mantener a la gente dentro de la misma sintonía Y procurar de esa manera todo un beneficio en colectivo Soy de Monterrey, vengo desde el norte Y venimos por una invitación que nos hicieron los compañeros Y los compañeros somos de la Juventud Comunista de México Pues yo espero y confío en mi capacidad de aprender muchísimo De las diferentes luchas que han tenido los compañeros y las compañeras Creo que es una oportunidad muy grande El que aún y con todas las problemáticas que se están viviendo en el país Y sobre todo, pues aquí en esta zona, los compañeros y las compañeras decidan recibirnos La gente que venimos de afuera Pues voy bien abierto a eso, a aprender, a escuchar, a observar Y aprender de los primeros abuelitos Pues venimos a conocer, a ver de lo que ya sabemos Más bien cómo es en la realidad Que era quizá la de esa manera Pues cuando hicimos el proyecto nos pareció bastante interesante Como, o sea, bueno, lo llamaron como la escuelita Y, no sé, es como una visión de la educación muy, muy distinta A la que conocemos normalmente Entonces, no sé, nos parece bastante interesante Espero encontrar y reencontrarnos con compañeros y compañeras De diferentes organizaciones Con quienes hemos colaborado en el pasado Con quienes, a quienes no conocemos Pero que vemos posibilidades a futuro Y queremos ver en torno a la escuelita Que tanto organizaciones como la nuestra Hemos podido responder al reto que el EZLN nos ha hecho A la sociedad civil desde el 94, ¿no? Qué tan grande nos ha quedado Qué tanto nos hemos acercado Y a partir de ahí, pues, ver la posibilidad de caminar Conjuntamente con otras compas y otros compas ¿De dónde vienes? Del Distrito Federal ¿Y qué te trae por acá? Pues, vengo con mis papás a la escuelita Sí, vine con ellos ¿Y qué sabes tú de la escuelita? Pues, que es para que, pues, podamos cambiar el sistema del gobierno Bueno, del país ahorita, que para ser mejores personas ¿Qué esperas tú a ver? Pues, espero aprender mucho y poder ser la mejor persona Después de regresarme a mi casa Queremos la independencia y también la educación Tierra para trabajar, alimento para vivir Salud y buena vivienda para poder vivir en paz Nace el ZLN en el sureste mexicano Gritaron los compañeros, decididos y valientes Queremos la libertad, democracia y la justicia Queremos la independencia y también la educación Tierra para trabajar, alimento para vivir Salud y buena vivienda para poder vivir en paz Ya con esta me despido de todo el mundo entero Aquí tenemos presente, estos compas muy valientes Seguiremos esta lucha, hasta la victoria siempre Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para encerrarnos a todos Y faltan balas para matarnos a todos Yo no voté por ti No representas a la gente Yo no voté por ti No, no serás mi presidente Yo no voté por ti Yo no voté por ti